A mí me parece que un rol muy importante que hay que jugar en la plataforma internacional es la rendición de cuentas, porque tenemos a muchos líderes con unos discursos maravillosos sobre, yo creo, en la mujer y en el empoderamiento, pero a la hora de que tienen que nombrar o seleccionar en esta élite, en este grupo que son los que toman decisiones, tradicionalmente no se escogen mujeres, no se escogen mujeres para las carteras, digamos, más complicadas, más pesadas, en las empresas lo mismo pasa, entonces ese ejercicio de rendición de cuentas que hay que hacerlo en muchos aspectos es uno de los temas que creo que hay que seguir empujando definitivamente. Ahora, en esto de la política, hablando de cargos públicos, por ejemplo, tenemos situaciones de que la mujer, por ejemplo, el gobierno del presidente Corizo empezó con muchas mujeres en su gabinete y ya después ha ido restando y se ha quedado así, pero en el respaldo político de los colectivos, de las organizaciones políticas que gobiernan, el respaldo político a la mujer se da. Bueno, mira, yo puedo hablar por mi experiencia y yo me siento, habiéndome sentado con colegas, con presidentes de la región y afuera, nunca tuvo un problema. Yo creo que también tiene un tema, aquí nosotros, aquí hay muchísimas mujeres preparadas y muchísimas mujeres que han estudiado y que tienen el bagaje profesional para sentarse y de tú a tú poder negociar y trabajar los temas y yo creo que es eso, hay que ir quitando como el mito o la preocupación de, bueno, te vas a intimidar o te van a tratar mal, no te van a tratar mal, nuevamente, estamos hablando ahora de ese audito, yo me senté allí, eran todos hombres sentados en la mesa y no tenía ningún problema, ni me trató nadie mal, pero también uno tiene que venir desde un lugar de seguridad, estar preparado para todas esas reuniones y yo creo que Panamá nuevamente tiene mucho que aportar, pero hay mucho todavía camino por recorrer, o sea, no podemos llamarnos a engaños sobre el nivel de igualdad, por ejemplo, salarial, las mujeres no siguen ganando, lo mismo que los hombres, los nombramientos, los escalafones, en fin, las juntas directivas, por ejemplo, aquí todavía faltan muchas juntas directivas por tener... Y eso que hay una ley. Y eso que hay una ley, así es.